lista maestra. Muy bien Kevin, pues yo inicio, muchas gracias. Pues bienvenidos, miren, les comento que ya estamos en las últimas cuatro clases del Diplomado de Violencia de Género, este pertenece, estas clases pertenecen al módulo ocho, son tres que faltan para este módulo y una pendiente que pues tiene mucha relación, se une y por eso lo decidí mandarla hasta el final. En este módulo vieron con la maestra Iridia, con el maestro Nahum trata de personas y con el maestro Francisco autopsia psicológica y conmigo van a ver algunos aspectos del feminicidio en tres clases y la última clase es la valoración de riesgo de pareja para poder determinar incluso un potencial riesgo feminicida. Esa será la última clase que estaba pendiente de un módulo anterior y con esto precisamente estaríamos dando fin a nuestro diplomado de ocho módulos evaluación psicológica forense de género y bueno pues yo les quiero agradecer a los alumnos que se inscribieron y sobre todo que permanecieron hasta el final y bueno ofrecer una disculpa por aquellos cambios que hubo de pues de docente incluso de fechas ustedes saben que esto pues es algo que a veces no se puede controlar pero bueno tenemos alumnos que han estado en otros diplomados y saben que siempre cumplimos en todos los sentidos no ustedes al finalizar les recuerdo que tendrán su diploma con validez curricular oficial y tienen la opción de quien guste certificarse ya ya saben en qué con qué características y qué condiciones son para la certificación y esto es lo mismo para todos nuestros diplomados todos tienen validez y todos tienen opción de certificación también así por si conocen a alguien que le interese la formación en estas áreas pues nos recomienden y decirles que este diplomado junto con el de psicología forense el de violencia sexual y este de género se van a unificar entonces vamos a tener un diplomado de un año yo sé que es que a veces es tedioso largo pero pero no podemos hacerlo de menos porque se unen dos áreas muy muy específicas pero la base es psicología forense con especialización en violencia sexual y en violencia de género entonces por si conocen a alguien o si algunos de ustedes quieren especializarse en sexual o conocerlas como digamos bases más específicas de la psicología forense porque estos diplomados están muy muy especializados nos saltamos las bases no nos vamos directamente a la cuestión digamos de de temática que es violencia de género o violencia sexual bueno eso será y también invitarlos porque en octubre en octubre 3 iniciamos con la cuarta generación de psicometría forense si ustedes se dan cuenta para dictaminarse necesitan tener antecedentes bases formación y una muy importante es la parte de psicométrica la parte psicopatológica la parte de entrevista entonces bueno tratamos de que nuestra forma nuestras formaciones sean útiles sean prácticas no nada más promocionar promocionar tópicos que por ejemplo sean desde mi punto de vista muy particular y con todo el respeto morbosos no este no no diré nombres porque luego luego van a ubicar pero pero me refiero que son cursos de una hora hora y media dos horas que obvio no puedes ver en ese tiempo un tema profundidad porque sólo están ahí por un título morboso la verdad consultoría se ha caracterizado porque nuestras formaciones sean realmente útiles teóricamente prácticamente y sobre todo curricularmente hablando no que no que cuando llegues a ofrecer tus documentos no te digan esto no no tiene ninguna validez porque ese es otro punto no que por ahí hay muchas informaciones con estas características y bueno no es digamos un secreto verdad es obvio que hemos visto un descenso en el número de inscritos estamos haciendo un enorme esfuerzo por por no suspenderle los diplomados jamás eso ocurriría como en otras en otras escuelas y de que se mantenga la calidad de docentes y la calidad de en las cuestiones digamos de logística no todo lo que sabemos que o saben ustedes que se les ofrece y bueno mientras estén en nuestras manos va a seguir siendo eso no una cosa va de demeritar la otra es decir digo diplomados de 100 alumnos al inicio a 20 no se trata de lucrar no sino se trata de pues mantener todo lo que requiere la logística de llevar a cabo un un diplomado y bueno dicho esto ya ya me conocen la mayoría no no creo que sea necesario que me presente soy la maestra claudia viazcan a lo mejor me han escuchado más que he visto porque por lo general no prendo la cámara pero ya ya la voy a aprender más y bueno ya saben que yo tengo formación de psicología en licenciatura y con maestría en 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 discriminología derecho penal y género y especialidad en victimología y bueno toda mi formación ha sido desde que acabé la carrera forense no entonces ya me conocen me dedico totalmente a la a la capacitación a las clases y a la práctica otra de las características que ustedes van a ver o han visto es que ningún maestro de los que les da clase es solo teórico porque hay muchas personas que son muy teóricas que escriben 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 escribe libre pero que en su vida han hecho un dictamen o han trabajado en una fiscalía o o han hecho uno en un año no sé no entonces eso aquí no sirve aquí tenemos que tener las dos cosas tanto la parte de formación como la parte práctica y claro ejemplo de ello es nuestro querido maestro Kevin que ustedes saben toda la trayectoria la formación y todo el el apoyo que nos ha que me ha dado a mí de manera particular y cómo ha crecido y cómo fue necesario insistí insistí hasta que logramos que entrara como perito a la fiscalía porque si él quería dar clases aquí aunque fuera mi mano derecha y un gran amigo no lo podría hacer sino tenía esa experiencia no y bueno ya ya tiene más de un año como perito institucional porque particular conmigo tenía más no y pero no hay como el fogueo ahí en en las instituciones eso se lo digo también para todos aquellos que son nuevos y que están iniciando no hay como el aprendizaje bueno y malo en las fiscalías no en en las instituciones ya después si quieren migran como muchos de nosotros entonces esa es otra otro yo diría requisito nadie de sus docentes que son excelentes yo les he aprendido muchísimo no dictamina todos son peritos no entonces eso también es algo que ustedes deben de checar cuando se inscriban digo hay una diversidad de oferta académica muy buena pero también hay muchísima no que que nada más es literalmente para lucrar no entonces chequen todos esos aspectos quien lo da donde trabaja qué formación tiene qué validez tiene que es todo lo que ofrecen cuántas horas de capacitación les ofrecen porque luego les dan x número de sesiones y les ponen como siete veces más las horas de de en su en su como se llama en su constancia no todas esas cosas ojalá tuviéramos el cuidado y la ética de quien ofrece estos estas formaciones la responsabilidad de realmente aportar se vienen cambios fuertes más de los que ya teníamos todos sabemos este cambio de la reforma que viene a todo nos va a impactar de una otra manera sabemos que ahorita ya está en revisión en el senado sabemos que era necesario un cambio pero tal vez la forma en que se va a dar ese cambio creo que sería lo cuestionable sabemos que hay corrupción sabemos que muchas cosas pero al menos nosotros que somos parte de de esa de esa justicia pues que hagamos lo que nos corresponde bien y eso inicia desde donde eliges formarte y que con y que el en que eliges formarte por supuesto entonces bueno también antes de continuar les les quiero comentar que ustedes saben que yo de manera particular tengo un interés muy especial en relación a la la protección hacia los animales la victimología animal los delitos que tienen que ver con maltrato y la conexión que hay en criminología entonces bueno he decidido abrir un seminario de 10 sesiones de una hora que luego les pasaremos la la información todo relacionado con maltrato animal y justicia penal no entonces aquellos interesados pueden este pedir información a su vez también y y fíjense que todas las temáticas que que manejamos es porque vemos la necesidad encontramos esos vacíos que o sea no es estar ideando a ver a ver qué curso me invento ahora como como cunas perversas no por decir un nombre o este de la como de la cuna al no no sé qué tantas cosas no 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 estamos buscando capacitar en donde vemos que que en la en el trabajo cotidiano a hay como como una necesidad no yo voy mucho como asesor asesora jurídica y con todo respeto a muchos de nuestras colegas institucionales y yo lo entiendo porque repito yo fui institucional sé la carga de trabajo sé las condiciones sé los recursos sé la violencia institucional sé todo lo que hay pero les repito nada justifica que finalmente nuestros dictámenes o nuestras intervenciones impacten la vida de las personas de una forma negativa sea del lado que sea por una falla metodológica o por falta de capacitación entonces derivado de eso en todas estas asesorías que he dado me he dado cuenta que la la cuantificación del daño psíquico que que es básico y porque se los están pidiendo como parte de sus intervenciones para la reparación del daño como que hay todavía muchas dudas al respecto entonces se se está se ya ya está programado un curso de dos meses ocho sesiones sobre el cuantión en daño psíquico y su cuantificación psicológica en dictámenes algo así pero la idea es esa entonces se los vamos a el nombre pues se los vamos a también a pasar y bueno seguimos con nuestros cursos básicos de entrada para aquellos que empiezan a a dictaminar que está en esa área encargado Kevin y bueno que incluso pues muchos se inscriben no aunque ya estén dictaminando porque siempre es bueno como darle un repasa un repasón a lo básico y viene uno de indicadores de abuso sexual infantil con él y bueno pues ya después de tanto anuncio no se preocupen ya saben que yo siempre les recupero su tiempo y todo vamos a dar inicio con esta este tema que les repito son cuatro sesiones todas tienen que ver con con el feminicidio sí ya sabes cuál es clavo es como encontrar cursos gracias gracias muy bien ok vamos a voy a minimizar mis mensajes aquí para que me vea mi cámara aquí la dejo pero la voy a minimizar en cualquier momento me pueden interrumpir anotar en el chat aportar corregir lo que ustedes gusten vamos a empezar ya saben que a mí me gusta siempre que hablamos respecto de algún tema dar un panorama general del fenómeno a través de números porque es necesario y no nada más porque yo lo diga fíjense lo que dice aquí al respecto para estudiar el fenómeno de feminicidio o femicidio porque en algunos códigos de otros países lo vamos a encontrar de esa manera es necesario contar con datos con cifras accesibles oportunas verídicas precisas y sobre todo que puedan ser comparables comparables incluso con otros países para que sea digamos una información global y para qué queremos tener datos pues los datos sirven para generar soluciones para ver dónde está digamos ocurriendo cómo está ocurriendo a quién le está ocurriendo quién lo está ejecutando o sea te da una descripción muy amplia del fenómeno que se esté analizando cuando por ejemplo hablo de abuso sexual infantil hablo sobre cifras de abuso sexual infantil si voy a hablar sobre maltrato animal sobre cifras de maltrato animal y esta pues no puede ser la excepción no y les les digo no es porque yo lo diga sino porque es una un requisito no a nivel mundial y vamos a ver que hay varios documentos legales varias directrices internacionales que que obligan a los estados parte que conforman diversas este comités digamos recabar estos datos pero recabarlos de una forma que sea útil verdadera transparente pero que aparte que sea igual al mínimo en tu país no si vas a decirme cuántos feminicidios hay en tu país qué criterios consideraste para decir para darme esas cifras y además que consultaste no no nada más para definir qué es el feminicidio no nada más en tu código penal sino de dónde sacaste esa información entonces en el mundo se ha tratado de hacer un recuento de los homicidios de o asesinatos de mujeres y niñas y especialmente no exclusivamente de los que están ejecutados por su pareja íntima o expareja íntima ya sabemos que esa denominación íntima puede ser ex novio examante mamante esposo lo que sea un quien tuviste alguna algún vínculo emocional que que pues las cifras precisamente nos indican que la mayoría de los feminicidios que más del 50 por ciento decir 6 de cada 10 son ejecutados precisamente a nivel mundial y obvio en méxico también sucede por una por una pareja o expareja entonces para eso tenemos diversos documentos internacionales que de manera urgente y categórica y obligatoria han solicitado a los países que están comprometidos a a combatir la violencia de género la violencia hacia la mujer que generen datos cifras estandarizadas y completar estandarizadas me refiero que que las mismas características que tienes para medir el feminicidio en en chihuahua las uses en en coahuí en chihuahua en este en chiapas es decir porque si no los datos pudieran prestarse a información errónea y y además tus datos me tienen que servir también para compararlos con otros países entonces debemos de ponernos de acuerdo todos en qué elementos vamos a considerar para determinar en qué casos van a ser feminicidio y cómo vas a a cuantificarlos es decir de dónde está sacando esa información por lo tanto estos documentos internacionales lo primero que que hacen gran énfasis es en el concepto en delimitar este concepto de feminicidio de cuando la muerte violenta por supuesto de una mujer es considerada feminicidio y así tenemos y fíjense en la CEDAW tenemos que es el comité para la eliminación de discriminación contra la mujer por qué por qué por a que sea feminicidio tiene que haber existe una ahorita vamos a ver eso terán precisamente no bueno te conté eso de una vez no no tiene que haber porque es homicidio digo porque es el asesinato de una mujer es decir pudieron haber andado una semana o incluso por ahí vamos a ver todas esas cuestiones donde dice y otras otras causas que se consideren violencia de género y entre esas causas en México algún estado dice y que esa persona el que ejecutó la conducta de privar la vida de la vida a una mujer que es feminicidio la haya estado pretendiendo es decir fíjate no necesariamente fue su este su pareja porque les dije que de cada diez feminicidios seis son por pareja o expareja nos quedan cuatro que son cualquier otra persona y en ese caería este ejemplo ahora para que sea ex o pareja no importa la duración no importa que hayan sido una semana pareja es decir hubo un vínculo y como tenemos otros elementos a considerar en el tipo penal feminicidio pues a lo mejor podríamos hasta decir a es que no se cumple ese criterio de la pareja porque sólo anduvieron dos días o a lo mejor sólo tuvieron sexo no a bueno pero se van a cumplir otros por ejemplo las relaciones sexuales y sobre todo si hubo violencia sexual previa todo eso lo vamos a ver y precisamente estos estos documentos que están aquí empiezan a definir qué es y qué no es feminicidio porque homicidio es privar de la vida que alguien prive de la vida a otra persona quien la haga puede ser cualquiera y la otra persona puede ser también cualquier persona pero en el tipo penal feminicidio es la privación de la vida hacia una mujer y vamos a ver que en otras legislaciones incluso aquí en nuestros documentos también incluye toda la diversidad de género entonces ya no nada más sería biológicamente mujer o incluso ya que sea un transexual es decir ya hay operación o un transgénero y entonces decirá pero de base es hombre entonces no es feminicidio si si seguimos todos estos criterios porque por razones de género y esas razones de género precisamente explicarían el nombre de de la clase está este nombre que aquí lo tengo para no regresar que sería el feminicidio como máxima expresión de la violencia de género ustedes ya digo ya cursaron siete módulos he estado siempre pendiente de sus clases si no las puedo ver en vivo a veces las veo videograbadas yo tengo total confianza en los docentes que les dan clase pero si yo veo en algún punto que que el que no se está cubriendo lo que se supone que debería de enseñar se habla con el maestro o ya para la siguiente vez ya no está ese maestro no porque se trata precisamente y a estas alturas debe de quedar súper claro que es violencia de género la elaboración de los dictámenes con perspectiva de género y todo lo que han visto que tiene que ver con con este diplomado ahora sea por supuesto y porque así lo 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 determinamos que ven y yo que hoy hubiera invitados ya saben siempre invitamos no sé cuántos invitados haya no pero este sí hay perdón ya a lo mejor por eso este no no ha quedado claro pero pero sí hay muchos elementos para considerar que pudiera ser o no un feminicidio regreso para acá tenemos en la CEDAW que es el comité de eliminación de la discriminación contra la mujer hace diversas recomendaciones a los a los diversos países que son miembros de este comité para que emitan sus informes sus estadísticas periódicas en en relación a la violencia contra la mujer pero específicamente con méxico le hizo una recomendación como siempre verdad que refuerce esos mecanismos de recopilación sistemática no porque porque están dejando mucho que desear y que incluya también información de las desapariciones porque muchas de esas desapariciones tienen que ver con mujeres que han sido asesinadas ahora tenemos otro otro documento que es la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que se conoce como el de EBAO que la diferencia entre el de arriba es que uno es el comité y el otro es la declaración y bueno en esta declaración también se establece esta urgencia de recopilar e integrar información sobre la estadística de las violencias en las contra las mujeres después todas llevaron todo un módulo de aspectos en cómo se dice legales no documentos jurídicos relacionados con la violencia de género y vieron ya tal vez algunos de ellos y no es que todos aquí nada más es lo que se refiere a la estadística en la plataforma de se me fue el nombre de beijín también se hace un énfasis en recabar los datos hacer estadísticas y aquí se agrega impulsar investigaciones porque para tú que investigues primero necesitas ver con dónde está ocurriendo cómo está ocurriendo quién le está ocurriendo y dice después de esta información impulsar investigaciones sobre las causas la gravedad y las consecuencias de esta violencia de género después tenemos la cepal que es la comisión económica de américa latina y el caribe dentro de esta cepal hay un consenso denominado consenso montevideo que se encarga de datos sobre la población y el desarrollo y dentro de este consenso de montevideo se trae también hace un señalamiento sobre recabar información sobre la violencia de sobre la violencia hacia las mujeres no y por supuesto también mejorar los sistemas de estadísticos de de sí de recabar esta información estadística si se dan cuenta información estadística la hay pero empieza a haber señalamientos de que de que deben de mejorar sus sistemas estadísticos y sobre todo aquellos que vienen de indicadores oficiales es decir es totalmente responsabilidad del del estado dar información real de la violencia de género y esta comisión de cepal dice precisamente y esos registros incorporarlos con perspectiva de género es decir no nada más es contar si no hay que saber qué es lo que voy a contar para qué lo voy a contar y cómo lo voy a contar tenemos un último documento que es la organización bueno que es de la oea perdón la oea es la organización de los estados americanos y dentro de la oea tenemos una declaración sobre el feminicidio específicamente si se dan cuenta todo esto es de latinoamérica entonces esto aplica para todos los países de latinoamérica y bueno recomienda a los estados parte de de la oea contar con estadísticas que nos permitan dimensionar el problema real del feminicidio y agrega y estar monitoreando los avances y retrocesos porque uno diría no no puede haber retrocesos pues sí si los hay tan así que por eso te haces énfasis fíjate no nada más no avanzas sino a veces hasta retrocedes retrocedes perdón en esta en en este combate hacia la violencia de género bueno a partir de todas estas recomendaciones tenemos precisamente de la oea regresó para acá de la declaración sobre el feminicidio que pertenece a la oea una descripción una definición fíjense una de las primeras definiciones de feminicidio que se reconoce a nivel internacional porque pues cada código lo puede definir de alguna manera incluso el mismo en mismo méxico tiene diferentes definiciones de las razones de género del feminicidio incluso hasta diferente penalidad entonces imagínense lo que pasa de manera internacional por eso esa necesidad de homologar lo que se entiende por feminicidio y las estadísticas que me vas a dar respecto a esa criminalidad y en esta definición retoma los términos de feminicidio y feminicidio como sinónimos sabemos que de una manera teórica pudiera haber una diferencia entre feminicidio y feminicidio pero para fines de esta declaración sobre el feminicidio para recabar y para diseñar planes estrategias prevención feminicidio y todo lo que se ha mencionado es necesario porque en algunos países lo tienen como feminicidio que lo consideremos sinónimos para esta declaración y para esta estrategia de prevención de intervención y de cuantificación del feminicidio entonces lean esta la definición no la voy a leer lo único que vamos a resaltar es que primero debe ser una muerte violenta por supuesto no las muertes naturales no entran aquí y por razones de género y entonces esa muerte violenta resultado por razones de género se va a abrir en un montonal de circunstancias que tengan que ver con violencia de género y la violencia de género no diría pues es la misma que y en china sí pero lo que cada país va a considerar violencia de género en su legislación para después llevar a la tipificación de feminicidio es donde empieza a ver esas variaciones entonces por eso surge esta descripción esta concepción digamos internacional para homologar esos criterios ahora fíjate aclara muerte violenta por razones de género y uno tendría uno diría pues es que no me tienes que especificar en donde sea en donde ocurra verdad pero como a veces piensa que tiene que ocurrir con ciertas características y en ciertos lugares te dice mira en cualquier lugar en la familia en cualquier relación interpersonal en la comunidad y por cualquier persona que haya sido el perpetrador no necesita ser su ex no necesita ser ni siquiera conocido y fíjate o que sea perpetrada o tolerada por quien por el estado y sus agentes por acción o omisión todo eso los el el feminicidio solo está por acción pero cuando hablamos que intervienen porque en méxico es uno de los criterios o bueno más bien en méxico este la concepción de feminicidio incluye también la parte de la omisión del estado para su investigas para su prevención e investigación por eso es que tienes la posibilidad de iniciarle un proceso penal a un ministerio público que está investigando feminicidio y que ha cometido alguna digamos por ejemplo dilación no o alguna cuestión que perjudique la investigación porque por qué porque el ministerio público es el representante del estado y ahí está fallando en la investigación porque el estado pudiera estar fallando desde la prevención es decir desde que no asegurar las condiciones para que las mujeres en su país estén seguras sabemos que siempre va a haber criminalidad que siempre va a haber inseguridad que siempre va a haber pero bueno es que hay cosas que sí podrían mejorarse no reforzarse mucho para poder disminuir la cantidad de feminicidios yo voy a hablar de por ejemplo en méxico y no se trata de crear y crear y crear y crear tipos penales o de aumentar y de aumentar y de aumentar penalidades porque ahí no estás previniendo nada no y no se trata nada más de reforzar de reforzar tus procesos de investigación con especializando a todo el personal y creando protocolos específicos de investigación de del feminicidio que los hay de muchos delitos pero en este caso sería de feminicidio los hay el problema es que hay hay muchos otros elementos que van a que van a impactar porque puede estar muy bien descrito en papel pero pero se supone que los ministerios públicos están capacitados para ello y te lo pueden demostrar con papel con papelitos con constancias pero hay una parte humana que va más allá de la capacitación es precisamente cambiar esta mentalidad este chip esta idea no porque es como reeducar nuevamente y no nada más a los hombres sino también a las mujeres que que finalmente crecemos en esta sociedad patriarcal en este desequilibrio de poder en esta violencia de género que te hace normalizar que te hace que te invisibiliza muchas de tus conductas muchos de tus pensamientos de tus comentarios y que por más que hay un protocolo que tú debes de seguir pero es un protocolo de actuación para la investigación pero no para lo que estás pensando expresando este microexpresión comentario tono de voz actitud para eso no lo hay no porque no somos robots entonces fíjate todo esto esta capacitación tiene también conlleva todo un cambio de mentalidad y no es fácil si cuando vas a psicoterapia o sea que vas por un problema tal vez específico o que quieres cambiar algunas partes algo que tú quieres cambiar es todo un proceso largo imagínate en algo que no ni siquiera es tu deseo y que ni siquiera has visto que es necesario cambiar no porque 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 así crecimos porque así nos educaron ha cambiado muchísimo la educación pero eso es en los nuevos niños todos las personas que estamos interviniendo ya adultas digo no creo que tal vez haya menores de 30 por ahí no pero 30 40 50 y son muchísimos años con esta este chip no que que a veces es lo que impacta por eso es que no nada más es el estado a través de sus representantes que investigan sino toda la cultura toda la sociedad todos los valores que constantemente día a día no no sólo no no previenen no sólo no detienen sino que siguen echándole con más leña al fuego a esta a esta diferenciación que hay entre ser hombre y ser mujer sabemos que se ha cambiado muchísimas cosas sí pero todavía hay mucho que cambiar entonces por eso en algunos países y méxico es uno de ellos se contempla esta parte de que esta violencia es perpetrada y o tolerada por el estado y sus agentes sus agentes son sus operadores todo el personal y no nada más es ministerio público también es todas las personas desde desde el primer respondiente hasta la parte última del juzgador que da sentencia ya cuando estamos en sentencia de un feminicidio o la víctima directa no está pero tenemos víctimas indirectas o lo que sería la victimización terciaria entonces en todo este proceso puede haber este violencia de género ya la hubo en el momento de la muerte de esa mujer pero no se va a detener ahí cuántas veces no hemos visto mediáticamente que que dicen encuentran a mujer este muerta así como como si una mujer de repente haya caído muerta en la calle no este es decir no no es que los medios de comunicación tengan que dar una sentencia o una culpabilidad responsable específica no no a un sujeto en específico pero no es que esa mujer cayó muerta de repente en la calle y así les puedo poner un montonal de ejemplos que por supuesto han visto durante todo el desarrollo del diplomado para que entiendan bien esta definición que es la que que se va a digamos a contemplar y que exige a todos los países miembros de la oea y no nada malos de la oea porque también hay muchos países de de latinoamérica que no están en la oea pero pero están en otros es de los tratados que vamos a ver acá más adelante y que están obligados a considerar para poder identificar prevenir sancionar investigar y sobre todo reportar datos sobre lo que es el feminicidio ok tenemos fíjense para orientar la investigación es decir para ayudar a investigar casos de feminicidio o casos de muertes violentas de mujeres tenemos dos oficinas regionales muy importantes que desarrollaron un protocolo y es el modelo de protocolo latinoamericano para investigar las muertes violentas de mujeres por razones de género y entre países entre países entre paréntesis feminicidio y feminicidio estas dos oficinas regionales de una es la oficina regional de américa latina que pertenece al alto comisionado de las naciones unidas y la otra es otra oficina regional de américa y caribe que pertenece a onu mujeres entonces estas dos oficinas regionales desarrollan este protocolo que es importante que supongo que también ya lo vieron lo mencionaron y si no esos protocolos hay que descargarlos están facilísimos de encontrar y me parece que ya se los pasaron hay que descargarlos hay que imprimirlos hay que leerlos y hay que subrayarlos y hay que tomar notas o hacer pequeños resúmenes o fichitas de aquellas cosas que nos van a ser útiles constantemente no entonces tenemos un protocolo latinoamericano para investigar y que surge precisamente de bueno finalmente son naciones unidas las dos no el alto comisionado de naciones unidas y onu mujeres este modelo de protocolo no incluye toda la violencia hacia las mujeres desde maltrato psicológico físico acoso sexual violencia sexual abuso infantil violencia doméstica y todas las que surjan que sean toleradas por el estado por ejemplo aquí no está desglosado pero que les parece la violencia obstétrica o la violencia política no que que ya incluso está digamos penalizada en en méxico y a ver díganme que otra no está aquí o la violencia vicaria que otra violencia le faltaría aquí por y todas aquellas toleradas porque porque van a surgir y van a surgir y van a surgir la violencia digital también no pudiera ser si alguien se acuerda de alguna escríbala ahí déjala en el chat que crea que no está aquí y que y que y que sea importante identificar como violencia de género bueno este modelo se debe de utilizar o se debe de implementar en todos los casos de muertes violentas de mujeres incluyendo suicidio y las que son aparentemente accidentales por eso es que en méxico y supongo que en otros países no lo sé si hay gente de aquí de otro país nos puede poner en el chat de qué país es y si cumplen este requisito en méxico cuando hay una muerte violenta de una mujer es decir que no fue por una enfermedad o por una causa natural siempre se va a iniciar la investigación como feminicidio y durante el desarrollo de la investigación podemos llegar a la conclusión de que eso no fue un feminicidio fue un homicidio porque también puede haber muertes de mujeres violentas que no sean feminicidio homicidio pero se tiene que investigar o que haya sido un accidente o que haya sido un suicidio ustedes vieron con Paco apenas perdón es el maestro Francisco matamos yo le digo paquito este lo conozco de hace 30 años estuvimos en la misma escuela entramos juntos a la fiscalía para mí de las cosas más difíciles a dejar la fiscalía fue literalmente dejarlo a él no era uña y mugre pero bueno fíjense nuestra amistad continúa cada uno desde diferentes trincheras trabajando y lo admiro enormemente por permanecer y no sólo por permanecer sino por hacer lo que ha estado haciendo de escribir a pesar de estar ahí adentro porque adentro te quita todo el tiempo del mundo bueno entonces por el Paco les dijo que pues había casos que que pues pudiera hacer que la investigación se cerrara como suicidio y era un feminicidio o como un accidente siempre les pongo este ejemplo tienes una ventana aquí tengo una ventana dios me libra no me caigo me muero y que accidente se suicidó la aventaron mientras que sí mientras que no se inicia por feminicidio ya toda la investigación y todas las técnicas que se tengan que usar van a determinar qué sucedió porque porque yo puedo incluso estar limpiando y tener aquí líquido limpiador de vidrios y caer con el trapo en la mano y no por eso van a decir accidente se resbaló y que tal si me empujaron y qué tal si después de estar limpiando y que ya lo traía en la mente digo sores cuando vámonos me aviento no suicidio pero pues a eso hay que investigar entonces si se recomienda usar este protocolo este modelo de investigación en todas las muertes violentas de mujeres sin importar que en su país o sea no importa cómo se le denomine si se le denomina femicidio o feminicidio por favor también ya vi que escribieron alguien si me puede escribir también si en su país ya les agradezco a las dos personas cómo se le denomina si si en su país se denomina diferente a feminicidio cuál es la diferencia entre violencia emocional y violencia psicológica ah pues mira Angie por lo general es lo mismo eh o sea le llaman psicoemocional incluso lo que pasa es que así está desglosado en el en este protocolo pero pero para darte una respuesta certera tendría que ir al al protocolo y seguramente hay una pequeña diferencia aunque generalmente cuando reportamos en dictámenes lo dejamos como psicoemocional no eh que bien andas por ahí eh ok si puedes checarme eso en el cómo se dice en el en el modelo latinoamericano de investigación cuando define violencia emocional y psicológica te lo agradeceré y nos lo pones ahí gracias será la obstétrica otra forma de violencia exacto muy bien tere la huella psíquica es lo mismo que el daño psíquico sí sí así es sí finalmente el daño psíquico es una huella psíquica porque queda es la evidencia psíquica de ese daño ahora muy bien usar el modelo este modelo orienta la investigación de los homicidios incluso este modelo precisamente latinoamericano hace énfasis que también debe usarse es este modelo de investigación de feminicidio en personas no dice mujeres en personas con orientación sexual identidad de género o expresión de género diversa lo que en méxico sería transfeminicidio que por ahí ya también hay algunos códigos que lo tienen o el suicidio feminicida que lo tiene jalisco que por cierto me va a tocar hablar ajá me toca una clase precisamente de eso bueno entonces este modelo contempla que los elementos que se deben de seguir para diseñar una metodología o una metodología jurídica no para poder investigar el feminicidio que que tiene algunos lineamientos ustedes conocen el protocolo de estambul si saben lo que implica seguir los lineamientos de investigación de en casos de tortura saben que exige un dictamen colegiado médico psicológico y que exige ciertos rubros que se van a investigar desde un enfoque médico y psicológico ajá pues hagan de cuenta digo no tenemos un protocolo de así como de 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 investigación psicológica médica del feminicidio como lo tenemos en el en tortura pero es como lo que lo que quisieran hacer y la y realmente si ustedes ya tomaron el diplomado que damos de de protocolo de estambul o han tomado alguna clase o curso lo que sea o han hecho dictámenes los lineamientos que te marca el protocolo que es un protocolo de actuación de intervención que te va dando los lineamientos mínimos que debes de hacer cuando haces un dictamen en psicología en tortura y mínimo que haces un dictamen en psicología de medicina para tortura pues esos son los mínimos que debemos de hacer para todas las intervenciones en psicología cuál es la diferencia que te está que te está enfocando a un cierto tipo de criminalidad pero todo lo demás es lo que deberíamos de hacer y que a lo mejor tal vez pudiéramos desarrollar un protocolo así y es a miren muy bien muchas gracias ya no los pegó ahí Kevin y son definiciones del protocolo por eso les decía hay que sacarlo hay que imprimirlo yo aquí no lo tengo a la mano pero pero tengo a Kevin que más quiero ajá y violencia psicológica y violencia psicoemocional tal vez ahorita la está escribiendo porque no es robot y me dice como me dice él no soy robot ay yo pensé que sí Kevin ay no es cierto que este es sí porque es súper eficiente por eso ok entonces entonces fíjense bien estábamos en que este modelo nos da las pautas mínimas metodológicas para investigar desde un enfoque médico análisis criminal y cuando hablamos de análisis criminal es la investigación de investigación jurídica la investigación que hace el ministerio público y análisis de contexto cuántas veces o ya empiezan cada vez más que les piden análisis del contexto del feminicidio análisis y estábamos todos locos diciendo qué es eso cómo se hace si es un dictamen este qué qué rubros tiene qué metodología y ahí crearon sus agentes no cómo se llaman estos sus áreas de análisis de contexto y pusieron a gente bueno por qué porque nadie ha hecho porque no es como vamos a abrir este cuando criminología no no estaba tan formado en México una un área de criminología y ponemos a psicólogos haciendo criminología nadie sabía ni que no pues es lo mismo que está pasando con análisis de contexto pero el mismo protocolo te lo dice ahorita voy a llegar a esa diapositiva es decir que no nada más contemples porque recuerden lo que decía la definición que también tiene que ver con las omisiones que hace el estado en relación a muchos elementos contextuales para que porque en algunos casos en algunos países en algunas denominaciones de de razones de género también se va a tener que contemplar el contexto como por ejemplo un contexto bélico en en una cuestión de guerra no en un país donde hay un conflicto bélico entonces ese contexto bélico por supuesto que va a tener un impacto en la forma que se va a manifestar de mayor intensidad o con mayor frecuencia la violencia de género entonces este mismo protocolo te lo dice y bueno ya hay también cada vez más información al respecto echando a perder se aprende intentándolo diseñándolo pero lo que sí les digo que para hacer análisis de contexto debes de saber del fenómeno que vas a analizar el contexto del fenómeno en este caso es el contexto del feminicidio pero también puede haber contexto de muchas otras cosas y victimología es importantísima la victimología ya parece esta clase de puro anuncio verdad ustedes saben que el instituto colimense de ciencias forenses es una universidad con posgrados que nos dé el respaldo académico tenemos una alianza académica y ellos tienen posgrados especialidades maestrías y doctorados y ahí está la especialidad en victimología es indispensable ahora nosotros vamos a abrir un diplomado en victimología no habíamos no nos habíamos metido a victimología ni a criminología pero sí finalmente vamos a diseñar no no diseñar ya está diseñado ya nada más vamos a a organizar en fechas un diplomado mínimo un diplomado no si se aprende si te sirve es de muchísima utilidad para tus intervenciones en psicología forense saber de victimología y criminología bueno otro punto que hace mucho énfasis este protocolo es en diseñar hipótesis y líneas de investigación es decir no te vayas con una idea no pues fue el esposo no pues es que se fue de la casa no es que se suicidó no no hay la teoría cómo se llama esta la teoría del caso no y el ministerio público debe de generar su teoría del caso y tener varias líneas de investigación no irse con una y tú vas comprobando cierta hipótesis o va reforzando o una elimina la otra o los dos terminan finalmente uniéndose es importante y esto no nada más para para la investigación eso también para las personas que intervienen las personas en por ejemplo policía de investigación personas profesionales no operadores de justicia y peritos y por ejemplo psicología no que que debe tener una mente abierta y generar todas las hipótesis que sean que que puedan acoplarse al caso no ir con un sesgo no ir con una finalidad no porque a veces ese sesgo termina entorpeciendo digo a lo mejor si si esa es a la línea y si ese es el objetivo o más bien el fin si fue él pero pero como hay esta tendencia a corroborar en esa investigación o en ese desarrollo de tu intervención puede puedes afectarla como por ejemplo en los casos de delitos sexuales cuando no hay la menor duda que ese agresor adulto violentó a ese niño pero entonces como traes una hipótesis bien establecida y traes un sesgo entonces y tratas de de ayudar al niño le pones palabras le preguntas cosas que lo inducen anula cierta información en lugar de trabajar con tus hipótesis que te permiten organizar esa información pues eso mismo pasa aquí en el feminicidio ahora otro de los elementos que se tocan en este protocolo son las recomendaciones que hace para garantizar los derechos de las víctimas indirectas como familiares testigos hijos amigos de la víctima este modelo también tiene recomendaciones precisamente sobre cómo registrar datos que finalmente van a servir no sólo para la investigación sino para recabar información de este fenómeno datos que tengan que ver con la víctima obvio son datos que son necesarios que no van a ser datos públicos que son datos necesarios para visibilizar el fenómeno y que no van a salir a la luz individualizados no hay fulanita de tal de tantos años ta 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 la mató tal de tal forma tal día tal hora y la hecho en tal no es en general en tal lugar en tal país es decir tenemos que saber lo más que se pueda sobre la víctima sobre el imputado sobre lo que sucedió y dónde sucedió el hecho porque es esa es la la lo que nos permite por ejemplo decir algo que pudiera ser tan tan banal como decir de cada 10 homicidios feminicidios de mujeres 6 son cometidos por ex parejas o parejas para decir esto se tuvo que hacer todo está está este análisis tan específico o como decir y la mayoría de los feminicidios ocurren dentro del hogar de las mujeres o una parte importante como veremos también otra recomendación es mejorar los procesos de sus evaluaciones de políticas públicas o sea ya tienes toda la información ya sabes qué está ocurriendo qué estás haciendo de prevención ustedes llevaron una clase con la maestra virginia que ella es especialista en políticas públicas de prevención ella está totalmente formada en género digo fueron dos clases ojalá pudiéramos tener más pero pero bueno nos da una idea de lo que se debe de hacer para generar políticas de prevención y que va más allá de colgarle un silbato a la potencial víctima o fíjense o cómo se llama esto vigilancia permanente lo que se conoce como código águila que la patrulla vaya y se dé sus vueltas ahí a cada rato por su domicilio como si eso fuera todo ah no yo ya cumplí o dale un oficio un oficio que diga una orden de restricción del sujeto cuántas noticias mediáticas hemos conocido terribles que hasta le dejó el oficio ahí aventado después de apuñalarla antes no le dejó clavado el oficio con el puñal ahí como diciendo esto que eso no los detiene que hay que hacer que deberás hay que hacer pero pero cuál es el verdadero potencial y fíjense el verdadero riesgo potencial en todos los casos tengo el mismo riesgo dirían sí porque es mujer y eres hombre no y no se trata de minimizar se trata precisamente de especificar ¿por qué? porque no nos vamos a dar abasto o sea las mujeres no pueden tener un guardaespaldas todo el tiempo vigilándolas todo el tiempo y además porque no es la solución ¿verdad? pero hay casos en donde la víctima tiene un mayor riesgo pero no sólo por ser mujer hay que evaluar y no sólo porque él es hombre cada caso en particular pero entonces lo que pasa es que no se van a arriesgar ¿quién es la autoridad? y entonces nos vamos a las máximas protecciones para pues para no no equivocarnos ¿no? más vale que me equivoque encerrándolo al sujeto a que me equivoque dejándola afuera y que la mate pero es que no todos los hombres ante cualquier denuncia por ejemplo de violencia familiar ameritan ir a reclusión no se trata de volver a saturar nuestros reclusorios y no toda la violencia familiar es sinónimo de riesgo potencial feminicida todos esos elementos y bueno y aparte vamos a ser realistas y objetivas y objetivos no todas las denuncias que llegan de violencia familiar son reales de 100 una no no quiere decir que toda la violencia familiar no exista sí existe pero no toda llega a denuncia hay que ver el contexto todo lo que hay para poder llegar a tomar esas determinaciones que pueden salvarle la vida a alguien o destruirle la vida a otra persona bueno todo esto para que los datos oficiales sean que tenemos de estas mujeres se puedan distinguir entre los feminicidios que ocurren entre el contexto de relaciones de pareja y los feminicidios denominados no íntimos serían todos los demás porque entonces quién está matando a las mujeres si no son sus ex uno diría pues un desconocido pues no desafortunadamente el papá el hermano el tío el amigo el jefe el vecino muchos de ellos vuelven a ser digo si no no están íntimamente relacionados con ellas pero si hay un conocimiento incluso pudiera haber hasta cierta confianza cierto cariño cierto aprecio cierta convivencia no una relación no un vínculo íntimo pero si o sea tu papá tu hermano tu tío tu vecino que saludabas todos los días el maestro mi jefe el compañero de trabajo el del Uber o sea tú confiaste en ese sujeto por ejemplo por ahí vamos a encontrar uno donde hace énfasis en las otras razones de género que hace un conductor de un vehículo ya eso es feminicidio no tiró su cuerpo a la calle no la violentó sexualmente no la privó de su libertad las causales que refiere nuestro código penal pero era un conductor no necesariamente un Uber ¿no? de cualquier transporte público ¿por qué? porque ella ella estaba sumamente vulnerable al subirse al vehículo de ese sujeto entonces ese sujeto va a ser procesado por feminicidio bueno es procesado por feminicidio y seguramente se la va a encontrar si es que si la mató por supuesto hay que ver todo eso como feminicida ok hasta aquí dudas aquí ya veo otro comentario una pregunta cuando se da sentencia máxima a feminicidio esto fue hace un año en Puerto Vallarta pero esos dos sujetos solicitaron apelaciones de que tres magistrados le dieron ay la familia víctima viven con temor pero hacen muchas preguntas ahí se pudiera hacer ay jole mira para poder hablar así para no caer en lo que cae en los medios y las redes los medios los noticieros y las redes y las redes ya están en muchas personas necesitamos tener la información completa la sentencia los argumentos ver por qué se llegó a esa determinación que así a simple vista parece terrible ¿no? o sea encuentras a alguien culpable de feminicidio y luego apelan y no nada más no le bajan la sentencia sino que parece ser que dicen no 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 eran culpables es absolutoria ok tendríamos que ver todos los elementos eh que que llevaron a tomar esas decisiones ¿no? porque realmente lo que se contempla es lo que se logra comprobar eh que 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 logró comprobar la fiscalía o sea el ministerio público con las pruebas que permite que el juez dé una sentencia en un inicio por ley todos los eh ya sentenciados pueden apelar es decir no estoy de acuerdo que revisen esa esa resolución esa decisión que tomó esa persona ese juzgador y entonces tienes tres tres personas que están revisando eso y con forma de derecho no no solamente dijeron que la sentencia era inadecuada sino que no había responsabilidad pueden ocurrir muchas cosas como todo en nuestro país que sí que haya corrupción por supuesto lo hay pero mira para que para que tú corrompas a tres ministros debes de tener una lanísima ¿no? este no es tan fácil o tener grandes contactos pero si estás viendo que los dos imputados apenas y a duras penas pagaron su defensa y y que no tenían ni para las periciales estaría también un poco complicado hay que leer todo no 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 podemos que tu pregunta es qué hacemos pues ese sujeto o qué se podría hacer esas víctimas desafortunadamente tienen que contratar un abogado para que les revise porque porque todavía tenemos otra instancia es decir hay como niveles todavía la víctima puede inconformarse ante esta situación pero eso implica más desgaste desgaste en todos los sentidos físico psicológico emocional económico este todo para poder revisar esa esa este resolución que dieron los magistrados entonces se requiere persona una persona o sea encargada especialista en en derecho para poder hacer ese pues esa opinión no opinión ese análisis no eso es lo que yo te puedo comentar ok alguna otra duda algún otro comentario muy bien muy bien tenemos otra directriz importante internacional que nos sirve para homologar la la medición estadística fíjense que cuando yo doy clases en línea tengo aquí me gusta apuntar porque a mí me falta el pizarrón como extraño los pizarrones no este palabras clave que me recuerdan que que seguir explicando ok para medir estadísticas esta directriz se conoce como clasificación internacional de delitos con fines estadísticos y se da cuenta se dan cuenta es todos los delitos pero hay una parte que se refiere al delito de feminicidio y por supuesto si voy a clasificar la estadística que viene de del delito de feminicidio pues tengo que definir porque tienes una clasificación internacional de delitos y entonces no se puede denominar igual porque cada código en diferente país lo puede llamar de diferente manera pero entonces que nos quede claro que estamos hablando exactamente de lo mismo y ahí tenemos otra definición internacional el asesinato de una mujer por motivo de misoginia o o género oiga el que ejerce violencia de género no necesariamente es un misógino la misoginia ya conlleva una cuestión psíquica una alteración hagan hagan de cuenta que es como como un diagnóstico por eso seguramente porque algunos países incluyen la palabra misoginia no no este misoginia es odio a las mujeres pero no es que yo las odie sino simplemente ellas son diferentes no no es que yo te odie simplemente tú no eres igual que yo eso sería muy diferente en la cuestión de género no entonces puede ser cualquiera de los dos por eso incluye esta palabra de género y tiene que ser por supuesto intencionar su muerte y aquí tenemos dice que se tienen que contemplar diversas categorías o acciones que causen la muerte de esta mujer sobre pero siempre que se tenga la intención de llevarla a la muerte en México si tenemos tentativa de feminicidio porque es la intención de llevarla a la muerte no lo logró como como cualquier otra tentativa no llegó a su fin pero en otros países no tienen tentativa de feminicidio entonces se queda como tentativa de homicidio o lesiones o lo que haya sido pero no como y la la tentativa de feminicidio tiene una mayor sanción que una tentativa de homicidio o que las lesiones tenemos otra internacional fíjense una norma la otra era una clasificación ahora tenemos una norma técnica para clasificar de manera nacional los delitos esta norma técnica de clasificación de delitos precisamente surge de esta clasificación internacional si tengo una clasificación internacional tengo que llevarla a una norma nacional y entonces tengo que decir cómo voy a clasificar mis delitos porque fíjense que no nada más se da estadística de feminicidio se da estadística de todos los delitos y entonces con base a esta clasificación internacional México elaboran esta norma técnica que busca homologar los datos del feminicidio a nivel nacional y de todos los delitos para evitar estas discrepancias que hay en relación a la definición de diversos delitos y en este caso del delito de feminicidio en los diferentes códigos penales porque hay diferentes definiciones incluso diferentes sanciones esta norma técnica igual que en el pizarro luego no me entiendo mi letra establece las directrices y una directriz es cómo te vas a orientar más bien como que te dice cómo hacerlo una directriz que son como instrucciones que las instituciones públicas porque necesito datos de instituciones que vengan del estado para que registren estos datos y que deben de usar los mismos criterios y que me deben dar la misma porque necesito estandarizar la información que me van a dar todas las instituciones y de todas las etapas del proceso penal desde seguridad pública desde policía hasta sistema penitenciario pasando por la justicia alternativa la procuración y la impartición de justicia la procuración es las zonas fiscalías y la impartición de justicia ya sería la parte de juzgados ok desde la policía ministerios públicos o fiscalías sistema juzgados y sistema penitenciario tiene que estar dando información pero información homologada que me sirva porque entonces uno no le pregunta una cosa o uno no me dio información de una cosa y entonces no me sirven las estadísticas ahora este marco estadístico precisamente fíjense y no tiene mucho de regreso para acá ay perdón para acá se publicó en el 2022 no tiene mucho ajá para medir las muertes de las niñas y mujeres por razones de género esto como siempre porque se le hizo recomendaciones nuevamente a México una en respuesta a la recomendación que le hizo la comisión de estadística de las naciones unidas porque estaba dando mal sus datos para variar y que pues era estadística real confiable homologada completa del feminicidio entonces otra vez este marco estadístico proporciona otra definición fíjense vamos de definición a definición a definición que no hay gran cambio ¿no? y también le agrega aparte de definición que será la siguiente clase donde veremos tipologías precisamente de feminicidios y todas las variables que se consideran razones de género para que no haya ninguna duda en ningún en ninguna de estas instituciones que están informando sobre el feminicidio tenemos la definición que se propone en este en este marco de clasificación internacional y fíjense no hay gran diferencia el feminicidio son los homicidios otra vez intencionales a mujeres cometidas por parejas íntimas o por cualquier otra familia por conocidos desconocidos con un determinado modus operandi o en contextos específicos donde se pueda fíjense a través del modus operandi o a través del contexto puedo determinar que existen razones de género cuando hablamos de modus operandi es lo que hicieron la forma de llevar a cabo esa muerte de esa mujer y entonces tienes que previo a la muerte hubo violación y entonces toda mujer que es violada y posteriormente asesinada estamos ante un feminicidio ahora cuando hablamos del contexto ajá es el contexto pudiera ser un pretendiente por poner una palabra que ha estado constantemente asediando no hostigando porque no tiene el poder de afectarla pero la invita a salir le manda mensajes le pide que sea su novia y ella le dice no, no, no no tiene ningún poder sobre ella para que sea hostigamiento o acoso porque hay una diferencia en diferentes estados son sinónimos en diferentes hay diferencias dependiendo de la jerarquía que tenga el agresor pero bueno no él está insistiendo y como ella le dice que no él la mata estamos ante un feminicidio por el contexto ajá no podemos enlistar todo 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 por eso te lo deja abierto a ver vamos para acá eh todas las cuales por eso se dio eh ok eh la gente según los maestros dice que no hubo nada ah muy bien claro eso es lo que hay que ver dice que hay influencias algo ok ok ah muy bien Tere perfecto esto que nos aclara Tere Tere te digo que tú ya se nota este Tere es nuestra alumna de hace cuatro años no sé no sé de veras se mete a todo y se nota ya hay un hay un antes y un después eh Tere es perito psicóloga y está en Puebla y entonces tenemos porque el tipo penal feminicio dice al que no al que es hombre o mujer y si tenemos hoy mujeres sentenciadas y procesadas procesadas y sentenciadas por feminicidio que pudieran cumplir estas razones de género entonces el agresor puede ser hombre o mujer mayormente son hombres pero si hay mujeres y tal vez en otros países no exista eso nada más sea mujeres que no tenemos colegas aquí de otros países no me han contado nada de las diferencias que les he preguntado conforme a esta definición se puede distinguir que hay tres tipos de muertes violentas de mujeres y niñas los homicidios en general que pudieran ser muertes naturales con o sin intención de causar muertes es decir un accidente o algo así y después tenemos los homicidios intencionales que al ser intencional automáticamente se vuelve ilegal y esa ilegalidad también puede ser sin intención es decir pues yo voy manejando y tengo el SIG y se atraviesa una mujer corriendo y Dios me libre ¿verdad? pero la atropello y la mato este no ni modo que esté cometiendo un homicidio intencional claro ya hay que investigar ¿verdad? ¿qué tal si era la ex de mi ex? ¿no? lo que hay detrás pero es decir sabemos que hay homicidios dolosos y culposos y sabemos que el feminicidio siempre tiene que ser intencional no hay feminicidio culposo sin intención siempre debe haber la intención y después abajo dice los homicidios por razones de género y que esas razones de género ustedes ya tomaron todo un diplomado para entender que es toda la violencia de género puede ser un montonal de cosas pero no nada más decir ay es que le hizo gaslight ok gaslighting creo se llama es feminicidio pues no no es por eso tendremos que encontrar ese algo en el modus operandi o algo en el contexto o alguno de los tipos de violencia de género claramente para decir que eso fue un feminicidio fíjense lo que nos contó la compañera Clau Lezama que precisamente el juez dice que eso no fue no encontró las razones de género habría que ver verdad porque para que ya el ministerio público haya conformado todo esto por feminicidio y luego el juez en primera instancia lo haya sentenciado por feminicidio o sea sería una omisión muy grande que no haya razones de género ok aquí tenemos una figura donde nos dice cuáles son esas tres razones tenemos homicidios de mujeres homicidios de mujeres intencional a los de la el circulito morado son los homicidios que pueden ser por natura de causa natural o accidentes luego ya los intencionales y luego adentro tenemos los que son por razones de género y oigan puede fíjense pongan mucha atención los amarillos intencionales o no intencionales dolosos o culposos aquí caerían los homicidios de mujeres que no hay razones de género porque todavía hay homicidios de mujeres o sea de víctimas mujeres que no son feminicidios ok pero por eso se investiga por eso tenemos esta esta gráfica y después tenemos mujeres dentro de este digamos universo de mujeres por género tenemos asesinadas por pareja íntima asesinadas por otro miembro de la familia o por otros autores porque pensamos que eso nada más puede pasar en familia ok así es Tere hay que que me fue para atrás no voy bien este este marco normativo este marco este de ya está este modelo que nos dice que cómo se debe de recabar la información e investigar los delitos de feminicidio dice que hay que poner mucho mucha atención a la relación entre la víctima y el perpetrador o el imputado o el agresor dependiendo de qué ciencia lo estés analizando por eso esto está dentro de la victimología la conocía no la conocía tenía un problema con ella no lo tenía había un vínculo no lo había había antecedentes de violencia había confianza fíjense en el en el del el Uber o el conductor del de la del transporte público ella no lo conocía ni ella él ni a la ella ni la odia ni la ni su ex ni la acosó ni quería nada ni nada de nada y entonces la mató es feminicidio en ese estado que ahorita les voy a enseñar qué estado dice que sí porque así lo describe sí pero en otros estados tendrían que comprobarse las razones de género y qué tal si solo la mató porque no le pagó no hay razones de género pero si se cumplen otras de las siete porque son ocho hoy en día ya razones de género que contemplan la diversidad de nuestros códigos entonces si estás ante un feminicidio hay que analizarlo el problema aquí es que no se que no se vayan muchos muchos feminicidios que se queden como homicidios o peor aún como suicidios ¿no? este caso que nos dijo Claude es tremendo los homicidios intencionales bueno es lo mismo esto es lo mismo que el cuadrito que el circulito de acá nada más que está acá acá tenemos ya por eso por eso la forma en cómo la mata así es por eso se contempla el modus operandi y el contexto para poder decir si es feminicidio en este caso de un conductor del Uber que no fuera no me acuerdo en qué estado pero aquí lo traigo solo un estado de todo México lo pone preciso así y nosotros no habría que investigar las razones de género este marco es el marco que informa sobre los delitos de estadísticos estadística de los delitos contempla ocho características para que se registren y perifíjense para que se registren e investiguen los homicidios de mujer para poder distinguir aquellos que son homicidios de más bien aquellos que son feminicidios de los otros que vimos acá que están acá que están afuera del círculo este gris que ya expliqué cuáles son entonces tenemos lo que la mayoría de nuestros conoce número uno que hay antecedentes de violencia acoso ya sea sexual o psicológico obvio de quien la está privando de la vida no de otra persona hay si la acosaba pero otro tiene que ser ese y entonces eso sería analizar el contexto dos la víctima se encontraba en una situación de secuestro privación ilegal de la libertad todo secuestro que termina en homicidio es feminicidio y recuerden que hay una diferencia entre el secuestro y la privación ilegal y la privación ilegal puede ser simplemente no me dejó bajar del auto o no me dejó salir de la casa el secuestro conlleva un intercambio por la libertad de esa persona y en la privación ilegal de la libertad no hay ese objetivo la estoy privando de su libertad para desarrollar ciertas conductas sobre ella por ejemplo llevarla al cajero a sacar dinero ahí hay privación de la libertad no hay secuestro ajá y algunos agresores de pareja esposos las encieran en su casa no las dejan salir no las dejaron ir al trabajo entonces estaríamos ante privación ilegal de la libertad pero bueno por supuesto también tendríamos antecedentes de violencia porque eso es violencia la víctima padecía una forma de explotación ilegal aquí también ya entramos a las víctimas de trata de trata en todas sus modalidades si esa mujer estaba en explotación laboral explotación ilegal bueno como si hubiera explotación legal si la procu ah no es cierto este explotación ya sea laboral sexual la que sea este y esa mujer termina muerta pues esto es feminicidio déjenme ver aquí pusieron algo más ahí no sé por qué ok el cuarto la víctima trabajaba en la industria del sexo o sea era sexo servicio eso es lo que dice este modelo para recabar estadísticas en México el homicidio de una sexo servidora automáticamente o así sin investigar nada es feminicidio se tiene que acreditar las razones de género pero en otros países sí entendí así que el feminicidio feminicidio en cuando se cometa acto de matar de manera intencional por el hecho de género de ser ya con antecedente de otras violencias a ver comete el acto de matar intencional a una mujer por el hecho de género son por razones de género no es porque sea género femenino género es femenino y masculino sexo hombre o mujer ni por ser mujer bueno sí el tipo penal pide que seas mujer o lo que les dije por las cuestiones de diversidad de género y el hecho de que son razones de género con ser mujer y con antecedentes de otras violencias ya es feminicidio sí ya es feminicidio así es cinco porque acá hay más mira se cometió violencia sexual contra la víctima antes y después aunque después no se le considera violación pero hay violencia sexual y el delito sería no hay delito necrofilia en la ciudad de México sería este inhumación de cadáver ay no no me acuerdo cómo se llama el otro delito algo del cadáver siempre se me va el nombre pero bueno antes o después hubo violencia sexual en la mujer el homicidio fue acompañado por mutilación del cuerpo de la víctima mira no la conozco no nada en la ciudad de México no está esta característica del Uber o del transporte público la maté porque no me pagó pero aparte para deshacerme del cuerpo la mutilé feminicidio híjole y esto hemos visto un montonal cosas terribles el cuerpo de la víctima fue desechado en un espacio público desechado como una basura como un objeto y en donde dice desnudo porque luego dicen que tiene que estar desnudo no puede ser vestida no eso no importa mientras el cuerpo de la mujer aparezca en la calle en un espacio público también puede ser pues no sé el espacio público no nada más es la calle un parque un lugar de acceso público el homicidio de la mujer por fue derivado de un delito de odio por razón de género es decir se ejecutó por un prejuicio específico contra las mujeres por parte de quien la ejecutó por ejemplo la maté porque las mujeres no deben de trabajar la maté porque porque no es buena madre o la maté porque esa o ese hombre se viste de mujer y se hace llamar como mujer y se operó y se maquilla y todo como mujer eso sería una razón de género por eso tenemos homicidio transfóbico en México entonces tenemos que es necesario que los operadores que intervienen fíjense todo lo que se debe de registrar en las intervenciones se supone que todos los operadores de justicia conocen esto para que tengamos toda esta información desde el parentesco el modus operandi el contexto toda la información que se pueda y toda la demás información que posibilite conocer no sé la zona el horario este ciertas por ejemplo lo que pasó en Ciudad Juárez en los noventas por este que es donde surge toda esta digamos más bien es donde queda evidente la violencia sistemática que hay hacia las mujeres y bueno adicionalmente todavía la ONU sigue siendo haciendo unas recomendaciones a México para recabar datos no sólo de todo esto que les digo sino del curso que siguen los casos judiciales o sea ok ya ya intervenió policía ya está ministerio público pero qué qué pasó infórmame desde la denuncia la sentencia e infórmame cómo estás reparando el daño a las víctimas por supuesto indirectas o en las víctimas directas en la tentativa del feminicidio aquí están estas áreas que se deben de analizar en el contexto digo todos los elementos que se deben de analizar aquí está sobre el contexto vamos de las víctimas edad estado civil de dónde era si usaban o no drogas pero miren nada de esto tiene que ser con el objetivo de responsabilizar o culpar a la víctima estamos tratando de dar un panorama descriptivo y conociendo todos los elementos que pudieran pertenecer a la víctima generar medidas de prevención enfocadas hacia la víctima no para culpar estigmatizar ni nada su nivel su situación económica su identidad de género muchas veces eso no lo registran su orientación sexual porque a lo mejor es precisamente por eso cuántas veces no han asesinado a mujeres o lesionado o tentativa de feminicidio hemos visto incluso videos que quedan videograbados de parejas mujeres homosexuales coloquialmente llamadas denominadas lesbianas que están como cualquier pareja se despiden de un beso y ustedes vieron como le dieron un ladrillazo en la cabeza a una de ellas solamente un hombre que pasó y vio eso si ella hubiera muerto en ese momento que quedó muy lesionada eso sería una razón de género de acuerdo a estas condiciones que estuviera embarazada que tuvieran alguna discapacidad física o por alguna condición étnica así dice este documento pero ya sabemos que es afinidad bueno sí está bien es afinidad étnica está bien es sobre los autores porque necesitamos entre más conozcas cómo es la persona porque la persona puedes ahí no dice hombre dice autores que está generando esta violencia pues también más información tengo para poder diseñar planes de tratamiento específicos para ellos cuando lleguen a la sentencia o de prevención para que esto no llegue a ocurrir entonces desde el sexo fíjate por eso te pregunto por eso preguntan hombre o mujer dime qué es qué relación tenía con la víctima qué edad qué ciudadanía si se usaba drogas alcohol si al momento de hacerlo estaba bajo esos efectos su actividad económica su reincidencia si es que tenía antecedentes o no si es o fue objeto de una orden de alejamiento por parte de las autoridades es decir si ese sujeto ya había tenido una orden una medida cautelar si tenía si él llegaba fíjense el contexto analizar el contexto él se refería tenía manifestaciones de odio de desprecio de prejuicios contra las mujeres o contra la diversidad sexual no sé homofobia machismo si se logra identificar durante el contexto entonces también estaríamos ante un feminicidio todo esto se debe de analizar ahora sobre el hecho lo que ocurrió la conducta la ubicación dime dónde ocurrió en qué ubicación geográfica no me refiero si en el baño en su casa ok también pero dime este fue en este en qué ciudad en qué estado en qué municipio en qué delegación en qué colonia la más la mayor información que se pueda y luego por supuesto si fue dentro de un espacio en qué parte del espacio el lugar el lugar exactamente me refiero a su casa la escuela y si fue en la escuela dónde fue en el baño en el salón todo eso mecanismos del homicidio es importante conocer cómo la mató a ver le voy a preguntar aquí escriban en el chat qué saben o qué creen de cómo con cómo se está llevando mayormente a la muerte a las mujeres cómo ahorcamiento golpes pistola este asfixia en veneno qué es lo que ustedes saben o qué es lo que ustedes creen escriban lo escriban lo ahí ahí lo dejan lo escriban ahí va ok mientras yo sigo hablando que ahorita les voy a decir más adelante con datos con cifras la fecha la hora y dime cómo lo está tipificando tu legislación qué denominación le está dando a todo esto que está ocurriendo cómo le denomina femicidio feminicidio tentativa no o ni siquiera o a lo mejor en algunos países cumple alguno de estos y dice ay hijos pues cómo cómo ves que le decimos homicidio no importa repórtamelo es lo que queremos saber porque estos datos nacionales luego van a ser parte de datos internacionales esa es la idea homologar toda la información porque lo que nos importa es la violencia hacia las mujeres independientemente de cómo se le denomine o se le sancione para qué para hacer acciones al respecto después sobre el contexto si es que había antecedentes de violencia de acoso recuerden que todo eso tiene que ser en relación al que cometió la conducta y hacia la víctima dirigida hacia ella porque a lo mejor él lo tenía hacia otras personas pero tiene que ser entre ellos si había explotación si había secuestro privación si hubo implicación de la víctima en la industria sexual pornografía pornografía donde ella si haya querido participar como por no estar pues es decir no estamos hablando de otro tipo de porque serían otras características violencia sexual sobre su cuerpo maltrato excesivo al cuerpo de la víctima es decir después lo mutiló se lo comió lo descuartizó todo lo que hemos visto si fue desechado un espacio público esos casos terribles que ese sujeto le quitó piel la descarnó y lo echaba y lo echaba a la taza del baño y bajaba y bajaba hasta que se taponeó y como ya no pudo la taza se tapó la echó en bolsa y salió a aventarlo a las coladeras de la calle y es ahí donde lo detienen donde se percatan no de lo que estaba haciendo es el feminicidio de Ingrid precisamente que a raíz de ella surge la ley Ingrid porque ya saben que se filtraron las fotos de precisamente su cadáver en Sinaloa balazos muy bien muy bien muy bien en Costa Rica ok define feminicidio que mantenga una relación de matrimonio fíjate nada más Costa Rica su lema y deja fuera a los otros adicionalmente y como hace el concepto de violencia de género se aplica el concepto ampliado incluye de violentas donde no existen ok muy bien muy bien ya me he espantado muy bien muy bien ah pero sigue siendo conocidos relaciones sexo o relación de hecho bueno ya amplia un poco más ok pero nos deja fuera bastantes entonces precisamente estas indicaciones estas directrices internacionales por ejemplo a Costa Rica le diría bueno no importa repórtame todas las demás que cumplan con estas características muy bien gracias su lema y en silano balazos bueno es que ya hay muchos balazos si existe feminicidio de tentativa también muchas gracias su lema si se entiende por violencia con la manifestación cruda de la desigualdad de discriminación muy bien muy bien Fernanda en Veracruz apuñalamiento feminismo porque hay una especialidad de género que se dedica muy bien muchas gracias Tere Tere es de Puebla muy bien ay perfecto pues que creen que la mayoría de las mujeres son asesinadas por pistola con arma de fuego ahora sobre el proceso también infórmame denuncias órdenes de protección que se giraron cuáles se desestimaron que cuál condena fue la que qué condena cuántos años cuánto tiempo duró el proceso cuáles fueron las medidas de reparación que se le dio a la familia o a la víctima y en qué acabó esa investigación y bueno aquí tenemos en nuestro una tablita de análisis de nuestro país por código razones de parentesco con sanguinidad no toda México se refiere a todo el país y aquí tenemos que Nayarit no la contempla pero por ejemplo Morelos sí Tabasco sí y déjenle cambio la primera estoy aquí Aguascalientes sí así así vamos miren Jalisco pero ven hay algunas que no la relación de confianza casi todos miren todos cumplen y aquí tenemos otra que dice otros la que no contempla casi todos es la razón de parentesco miren todas las los demás que son relación que implique confianza subordinación la presencia de violencia sexual las lesiones o mutilaciones previas o posteriores los antecedentes de actos de amenaza o violencia o lesiones o el cuerpo expuesto o arrojado en un lugar público o que haya sido incomunicada una dos tres cuatro cinco seis que son comunes en todos los estados y que hay razones de parentesco que la mayoría está y dice otras y ahorita vamos a revisar esas otras aquí están miren casi todas cumplen todas cumplen y todos muchos estados tienen otras pero como son tan diferentes las las desglosé aparte a ver y en aguas calientes bueno déjenme ver qué más dice acá aquí lo investigan en la tableta esa tableta ah se los voy a pasar Angie si no estás en el diploma de todas maneras lo voy a pasar recuerden que mis clases que les doy abiertas se las paso mis diapositivas y todo el material donde saqué la información y hasta el video por si algunos no pudieron entrar ah esperanza ok de qué país eres esperanza anótamelo ahí las violan y las apuñalan ok la concepción de delito pasional fíjate que en México al menos nunca existió el delito de crimen pasional ok y es una denominación digamos criminológica y hasta mediática que se dio a esos tipos de conductas donde se descarga mucha es que fíjate el concepto de pasión nos lleva a amor porque tú no puedes tener pasión por lo que no amas es decir aquellas personas que dicen a mí me apasiona mi trabajo es porque lo quiero mucho lo amo me encanta pero la pasión es una una emoción negativa porque la pasión conlleva una disfuncionalidad y entonces por eso se ha malentendido históricamente que este tipo de delitos donde por ejemplo por celos matas a alguien y ay estaba bien celoso y la apuñalé 50 veces hay crimen pasional porque estaba celoso la emoción de los celos porque la amaba tanto lo llevó a matarla pues será el sereno pero eso es un feminicidio mal llamado delitos pasionales porque eso lo lleva como a justificar que fue algo una emoción derivada de un gran amor que no pudo controlar o un gran odio es decir una emoción porque también algunos delitos de odio eran denominados como pasionales mayormente los de pareja y mayormente los de celos entonces es algo que que pues le quita digamos toda toda la parte de violencia de género y lo deja solo como alguien que no sabe amar exacto lo romantizan tenemos aquí estos vean los estados aquí no los voy a leer todo nada más quiero que vean que obliga a la víctima a ejercer prostitución o actos de trata solo en esos uno dos tres cuatro estados en los demás estados no se contempla eso y tenemos baja california y yucatán donde agrega que el cuerpo fíjense el otro decía que el cuerpo haya sido arrojado y acá que haya sido ocultado o enterrado y solo lo tenemos en esos tres estados en aguas calientes que haya estado en estado de gravidez ese embarazo en yucatán el ah era yucatán fíjense precisamente la pretensión infructuosa es decir que la la pretende pero no lo logró o sea siempre le dijo que no de establecer o restablecer de regresar a una relación de pareja está duro y dale duro y dale y no regresa eso se contempla en yucatán sería una de las razones de género recuerden que con una que se dé podemos decir que estamos ante un feminicidio después tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y incluye ciudad de méxico ocho nueve nueve y esta ciudad de méxico aquí que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o desprotección real o incapacidad para defenderse este dormida tomada desmayada encerrada o sea fíjense cómo entra la criminología enormemente por eso nos ayuda incluso hasta poder visibilizar porque no no dice casos concretos sino hay que acreditar ese estado de indefensión guanajuato que haya sido vejada vejada es humillada en yucatán en solo en yucatán también tenemos que haya sido engañado a través de las redes sociales o cualquier plataforma tecnológica es el único estado que incluye el feminicidio aparte de todas las demás que ya vimos derivado de esto es decir la engañé por internet y no sé qué y entonces la vi y la maté feminicidio chihuahua y sinaloa que la hayan obligado a trabajar o cualquier forma de explotación otra vez nayarí y yucatán que sea vulnerable al momento de que se cometió el delito 1 2 3 4 5 de estos que están aquí haya cometido actos de odio o misoginia aversión discriminación o dominio para todas estas palabritas existen diversas acciones manifestaciones y se pueden ser verbal emocional conductual para poder acreditar que esto ocurrió a veces psicología ayuda muchísimo a visibilizar este tipo de de criterios ¿no? para poder ¿cómo se dice? llevar un una muerte de una mujer a un feminicidio como sentencia de un feminicidio una dos oigan yo no sabía disculpen mi ignorancia que Veracruz se llama Veracruz de Ignacio de la Llave hasta ahorita me vengo a entender fíjense ya lo había leído por ahí pero pensé que estaba mal este no sé si hay alguien de Veracruz pero oigan avísenme en el mapa nada más aparece Veracruz pero pues como esto ya es como muy oficial y hasta el Inegi aparece solo Veracruz pero Veracruz de Ignacio de la Llave hay que el activo se haya valido de una relación como conductor ah aquí está miren Jalisco y Veracruz que el activo haya sido valida una relación como conductor de un vehículo de pasajeros turismo o cualquier otra modalidad con eso basta aunque no se cumpla nada de las otras elementos Jalisco donde haya indicios de humillación o de migración en Puebla que cometa por celos extremos ¿no? lo que dirían pasional que ya sabemos que no se debe usar Jalisco que actúe por motivos de homofobia miren aquí está el homicidio trans homofóbico a ver a ver a ver en Chihuahua existe el criterio de misoginia por la ah ok ok Ivonne ah aquí anda Ivonne muchas gracias Ivonne que gusto la maestra Ivonne aprendemos mucho de las dos muy bien Oaxaca que existen antecedentes de agresión contra la víctima con la finalidad de impedir su ejercicio de votar o de ser votada ándale violencia política elección de autoridad muy bien Nayarit que la mate para ocultar la violación o sea no la porque pues porque un violador mata a su víctima uno diría pues porque no lo denuncie ¿no? pero no también puede ser que la lleve a la muerte por otras circunstancias porque es sádico o porque la misma defensa propia de las mujeres o termina un homicidio ¿no? pero aquí que haya sido para ocultar la violación el Estado de México que sea resultado violencia de género vean todo lo que hay que acreditar para que se dé bueno es que afortunadamente tenemos todas las otras causales en Aguascalientes y Tabasco que haya abusado de su cargo público para cometer el delito esta sería otra que solo se contemplan esos dos en otros estados no aplicaría Michoacán ah también me acabo de enterar que es Michoacán de Ocampo cuando exista una o varias razones de género reconocimiento de desventaja ah bueno define que son las razones de género Sinaloa con motivo de su cargo o encargo tenga la obligación a que la tenga bajo su cuidado o que la muerte haya sido provocada por lesiones de alguna gente o sustancia fíjense aquí entra la violencia química así se llama violencia química todo lo que hemos sabido horrible que que bueno pues muchas víctimas no fallecen pero eso no quiere decir que que pues que no haya que castigarlos con severidad pero bueno si aparte de eso las lleva a la muerte no es cualquier muerte es por ejemplo mira no la conoces no nada por alguna circunstancia lo que quieras pasa una mujer o cualquier y aventaste el ácido y se murió feminicidio aunque no se cumplió nada de lo anterior Yucatán cuando esté embarazada en México tenemos diversas fuentes para sacar para sacar toda esta información para sacar todos estos datos que se van a registrar tenemos dos instituciones importantes que nos van a dar estos datos lo que es INEGI y lo que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la información que da INEGI la va a sacar sobre lo que se conoce como estadística de defunciones registradas INEGI lleva el registro de todas las personas que se mueren y entonces de ahí va a sacar información porque fíjense es muy importante porque esa información no es siempre la que va a llegar a Ministerio Público ahora información sobre también lo va a sacar de los censos nacionales que hace el INEGI hace estos censos nacionales para registrar diversos cuestiones respecto procesos judiciales a seguridad pública tanto estatal como federal y de ahí surgen un montonal de censos que ahorita les voy a enseñar entonces tenemos INEGI de las estadísticas de las defunciones de los censos nacionales y Sistema Nacional de Seguridad Pública que a su vez este sistema está recaba información de otras instituciones en esta de registro de defunciones está toda la información de los certificados y actas de defunción que suceden cada año porque son informaciones anuales y esta información se recaba y se integra y se difunde de acuerdo a la base de la clasificación internacional de enfermedades de la ONU y para clasificar el tipo de muerte que se tiene porque es importante conocer por qué las personas están muriendo de qué se están muriendo y entonces la OMS lleva todo un registro a nivel mundial y México tiene la obligación de pasar esa información también y se rige con los lineamientos de de la de esta clasificación internacional esas estadísticas tiene que tiene que especificar varios datos que murió y toda la edad y todas esas cosas y el certificado de defunción tiene que estar quien haya visto uno pues debe de decir claramente por qué murió esa persona porque imagínense aquellos casos donde las mujeres que si son asesinadas aparte en feminicidio les ponen por causas naturales caso real ustedes vieron lo que pasó en una delegación de aquí de la Ciudad de México donde una papá mamá e hijo tenían como el modo superandi de que el hijo enamoraba a mujeres que luego convencía para que se las llevara a vivir a la casa donde vivían los tres y ahí las la explotaban sexualmente la mantenían constantemente drogada adormecida no salía más que en compañía de ellos y toda adormecida la familia de la víctima es la que está constantemente buscándola y escribían de su celular estoy bien que no sé qué que no sé qué tanto obvio escribían los demás los otros y que esta mujer fue asesinada y recuerden que quedó grabado en el edificio había cámaras como sacan el cuerpo porque le pagaron a dos policías que ayudan a bajar el cuerpo en sábanas y que ya lo habían llevado a una agencia funeraria donde se iba a expedir el certificado de que ella había muerto por causas naturales son precisamente esa esa funeraria quien reporta la policía porque cuando están preparando el cuerpo se dan cuenta aunque traían un certificado médico de causas naturales que esa mujer no había muerto por causas naturales y que traía toda una violencia sistemática si no es por ellos no se sabe de este caso imagínense hasta la piel se me pone chinita nada más de mencionarlo entonces el certificado de función cumple tres funciones muy importantes la función legal para todas las cuestiones jurídicas la función epidemiológica para registro a nivel nacional e internacional sobre todo aquellas enfermedades que tienen que tener un seguimiento epidemiológico muy importante por ejemplo el COVID y por supuesto para estadísticas de mortalidad para ver incluso como se llama esto la esperanza de vida y todas esas cosas ay me está acabando el tiempo no importa tenemos tres clases a ver vamos a ver este ya termino esta partecita vamos a preguntas y continuamos se puede identificar las muertes violetas recuerden que en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS se habla de todas las enfermedades incluyendo hay un apartado de enfermedades psicológicas y mentales pero no nada más es para eso por eso es la organización mundial de la salud que es salud tanto mental física mental como física y bueno ahí tienen sus descripciones de cómo clasificar los homicidios con las claves tal 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 que se refieran las muertes de algún tipo de agresión para conocer la incidencia de muertes a nivel mundial de un presunto homicidio o de cualquier enfermedad o cualquier causa ahora qué cifras tenemos en 2022 se registraron en el país 33.287 muertes de homicidio se me hacen pocas pero bueno eso dice las actas de defunción eso dicen las actas de defunción fíjense homicidios de esos homicidios sólo casi el 12% son de mujeres ya lo habíamos dicho muchas veces el tipo penal feminicidio no surge porque haya muchas mujeres o más mujeres asesinadas que hombres siempre hay muchísimos más hombres asesinados que mujeres en manos de hombres hombres matando hombres es por todas las cuestiones de género que hemos estado revisando todo el diplomado y el día de hoy por los cuales se le da esta importancia a las razones de género el que sean menos no quiere decir que sean menos importantes pero sólo son el 12% y pobres de los 88% que matan no hombres matando hombres y también hay mujeres matando hombres por supuesto que son también menos de eso tenemos un 12% de mujeres hay una disminución en relación al año interior al año anterior 2021 había un poquito más disminuyó un 1.8% pero había estado a la alza 2017 18 19 20 hasta el 21 crece y crece y crece los homicidios de muertes violentas de mujeres o de homicidios feminicidios y en ese año disminuye al menos en registro porque aparece un fenómeno que ya tiene toda una trayectoria que es la desaparición entonces muchas mujeres están desaparecidas y mientras esté desaparecida no se puede registrar como ni homicidio ni como feminicidio ni nada digo no creo que sea el caso pero vamos a ver que en el 2024 o sea eso fue 2021 2022 2023 2024 empieza otra vez a ascender ahora es importante identificar la tasa de cualquier dato estadístico que estés viendo la tasa por cada 100.000 habitantes porque entonces hablamos de estados que a lo mejor parecen muy grandes territorialmente hablando como Chihuahua pero que tienen muchísimo menos población que la ciudad de México que parece chiquito en el mapa pero que tiene mucha gente y entonces podríamos decir que hay más homicidios en Chihuahua porque ya matan 100 y acá matan 10 sí pero todo lo debemos de hacer en comparación a tasas de cada 100.000 habitantes para poder hacer esas diferencias de cantidad de personas entonces la tasa de defunciones de mujeres por homicidio por cada 100.000 mujeres está en 5.9 tasa por cada 100.000 habitantes similar a la de los años anteriores aquí está una gráfica desde los años 90 hasta el 2022 de la tasa perdón sí de la tasa primero tenemos de los números la cantidad y la tasa es lo de amarillo entonces tenemos miren si hay un incremento aquí hubo una disminución y vuelve a incrementarse y estábamos aquí 2022 5.9 que es el 1.8 que dicen que baja pero aquí nos falta 23 y lo que va del 29 y estos son de muertes homicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes por año vean como si se ha incrementado defunciones por homicidio o sea número de personas y eso lo convierto en tasa y eso es lo que me da que voy a acabar al tener el registro por defunción y el lugar de ocurrencia podemos obtener estadística sobre el volumen y la tendencia a las defunciones de homicidios a nivel local municipal y a nivel federal y en el 2022 más del 50% de los homicidios de mujeres se registraron o se concentraron fíjense la mayoría más del 50% lo tiene Guanajuato cuando hablamos de México ahí es Estado de México no es Ciudad de México así le pusieron México es Estado de México Guanajuato Estado de México Baja California Michoacán Chihuahua y Jalisco se llevan la mitad de esos homicidios en ese año y la tasa más alta con más de 10 homicidios por cada 100.000 mujeres en el 2022 es decir los estados más peligrosos Colima Zacatecas Guanajuato Baja California Chihuahua Michoacán y Morelos esto significa que el riesgo de que una mujer se asesinada en estas entidades es el doble que a nivel nacional específicamente Colima Zacatecas Guanajuato y Baja California es uno de los lugares más peligrosos para ser mujer ahora defunciones de homicidios por mujeres aquí están solo las defunciones no con homicidios ah no si por homicidios es lo mismo esto no lo asaltamos ya vamos a acabar con esta parte distribución de defunciones por homicidio de acuerdo a la causa estamos hablando del homicidio fíjense disparo de arma casi el 60% de las mujeres que murieron en el 2022 a nivel nacional fueron por disparo de arma 14% por otros medios casi un 15 un 14% por ahorcamiento ahogamiento sumersión y a diferencia de lo que creemos no llega ni al 12% agresión con un objeto punso cortante generalmente cuchillos y aquí tenemos un pequeño espacio de productos químicos fuegos recuerden ese caso terrible donde quemaron viva a una mujer y aquí a golpes tenemos un 0.06% por resultado de golpes o de un maltrato sistemático y un 1.1% por productos químicos y fuego distribución de homicidio de mujeres según donde ocurre donde ocurre la lesión o los hechos y donde muere porque a veces muere ya en el hospital o muere en el traslado entonces tenemos que la mayoría ocurre en vía pública 30 casi 37% un 25 casi un 25 en la casa de la víctima cuando hablamos particular es de la víctima casi un 24 no registraron ese dato hubiera sido importantísimo porque es una cuarta parte de omisión otro no tenemos aquí desglosado el otro pero un 15% ahora donde finalmente murió 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 la mayoría en la vía pública casi el 20% en su hogar casi el 19% en otro lugar 10% no especificaron y el 13% camino al médico o en el médico al hospital ya con atención médica y bueno hasta aquí vamos a dejar el día de hoy porque voy a entrar a los censos nacionales del estado para seguir dando toda esta descripción a ver dudas comentarios preguntas nada ay me da miedo cuando no preguntan o todo bien o todo mal Kevin andas ahí ah ok está bien muy bien muy bien muchísimas gracias todo claro nos vemos ya no sé cuándo nos vemos creo cuando nos toque cuando nos toca Kevin creo el miércoles ¿verdad? este esta clase fue invitados ya nada más será para los del diplomado y nos vemos la siguiente semana cuídense mucho el miércoles gracias muchas gracias Ivonne muchas gracias a todos gracias Tere Zulema Griselda todas las que estuvieron aquí les agradezco muchísimo que tengan excelente día hasta luego gracias Gracias. 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 Gracias.